Muy buenas, saludos para todos los que nos ven, nos escuchan a través de este canal tan exclusivo y especial dentro de San Marcos Socotepeque. Un saludo a la distancia a cada uno de ustedes. Queremos decirles que hemos iniciado con este proyecto gracias a la ayuda de Dios y la idea del proyecto, el propósito es brindar los servicios para recreaciones infantiles. Es un parque de diversión infantil donde vamos a tener diferentes juegos donde los niños pueden y niñas pueden venir y participar de cada uno de ellos y también vamos a tener venta de golosinas, licuados, naturales y así cosas más que todo típicos de aquí de la zona de San Marcos. Bien, en cuanto al servicio de este parque infantil de recreación, ¿cuándo estará aperturado? Estamos considerando la apertura pues antes del 24 de diciembre, es decir que ya va a ser muy pronto, entonces como unos estamos considerando para el 20 de diciembre la inauguración, la apertura, en la inauguración pues están invitados todos y todas aquellos que quieran venir, los padres que quieran venir con sus niños y la entrada va a ser gratis para ese día y vamos a tener sorpresas y muchas cosas más. Bien, ¿cuáles son los tipos de juegos que tendrán para que los niños vengan a divagarse, a divertirse un buen rato? Bueno, tenemos el trampolín que es un saltarín, es el que más le llama la atención a los niños, también vamos a tener una pirámide que es construida por llantas, donde los niños pues van a subir, van a bajar, van a jugar alrededor de ellas, también tenemos uno construido por llantas que es el sube y baja, ahí lo van a estar viendo ustedes más adelantito, tenemos columpios, tenemos hamacas y muchos juegos más, también una canchita deportiva para fútbol y una canchita para básquet. Bueno, el tiempo que estarán recreándose los niños acá, los padres de familia, ¿cuánto es el costo que estarán? Con el costo aún todavía no hemos estipulado el precio, pero les queremos decir que va a ser un precio módico, sí estamos pensando que la idea es cobrar solamente a los niños, en el caso de los padres o los acompañantes van a su entrada es gratis, ¿por qué cobramos solo a los niños? Pues todos los juegos son exclusivamente para niños, a excepción de la cancha deportiva, donde si los padres quieren tener su partidito también lo pueden hacer, entonces vamos a estar considerando cobrar a los niños de las edades de dos años hasta 13 años de edad. Bien, así que esa invitación una vez más para que ya la población tenga el conocimiento que habrá un nuevo parque de diversión infantil, que vengan a disfrutar los niños, que vengan a deleitar un momento de recreación. Así es, pues invitamos a toda la población, tanto de San Marco, de los alrededores y esperando en Dios ofrecerles una calidad, un buen servicio al alcance de todos y lo mejor que estamos pensando en estos niños, en donde usted pueda venir su tarde para que sus niños se puedan recrear y usted también poder estar disgustando las ventas que vamos a hacer en este lugar. Gracias. 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 Gracias.